Hola Youtube soy Pizzahead y bienvenidos de nuevo al canal y a la guía definitiva del CTE Hace ya algunos meses atrás hice un video acerca del CTE cuando fue lanzado Ya algunas cosas han cambiado, el tiempo ha pasado, ya son como 101 parches que le han metido al CTE Bastantes hasta el momento, por lo que he decidido actualizar algunos puntos Ya que cada video con nuevas armas o el mapa de la comunidad está plagado de comentarios De dudas acerca del CTE más allá de opiniones como el contenido del video Así que vamos a ver algunas de las preguntas más frecuentes para que sepan por lo menos lo básico y lo esencial del CTE Si es que aún no lo conocen y si ya lo conocen saber algunos de los beneficios nuevos y también como reportar errores o dar sugerencias Número 1 ¿Qué es el CTE? El Community Test Environment es un entorno de pruebas de la comunidad Eso es lo que significa, es una versión aparte de Battlefield en el que se desarrollan los prototipos Cambios sugeridos, se prueban parches antes de que salgan, entre otras cosas Antes de que lleguen al juego vainilla a la luz de todos El juego vainilla para fines prácticos es el juego que no es el CTE Esta versión aparte solamente existe para Battlefield 4 Pero se espera que otros juegos de nivel AAA de Electronic Arts tengan su propio CTE Como por ejemplo Battlefront Ok, ahora ya sabemos qué es Ahora, ¿Cómo lo puedo jugar? Si eres miembro premium de cualquier plataforma, cualquier plataforma puedes meterte al CTE en cte.barlog.com Pero solo existe la versión de PC debido a que tanto Sony como Microsoft no han autorizado desde ya hace varios meses una versión para las consolas Esto quizá puede cambiar en el futuro como han dejado entrever los desarrolladores La razón de esto es por las actualizaciones ya que es más fácil actualizar la versión de PC Y Sony y Microsoft no son tan permisivos en ese aspecto También solamente los miembros premium pueden tener acceso No por racismo o por decir que se le van a dar todas las cosas a quien paga más Sino porque el grupo de premium es un poco más reducido Y permite que no cualquier cuenta o cualquier hacker pueda entrar al CTE o hacer algo parecido Sino que más bien tengas un grupo de experimentación más pequeño Como en cualquier o casi cualquier protocolo de investigación pequeño Otra pregunta frecuente ¿Aplica a todas las plataformas los cambios? Por supuesto que aplican todos los cambios a todas las plataformas Imagina lo que sería tener un juego con 5 versiones distintas En la que un arma hace menos daño en tal versión O le agregamos este accesorio a esta plataforma y a las demás no A menos de que los cambios, los parches y demás digan lo contrario de que se va a aplicar en alguna plataforma en específico solamente Todos los cambios se aplican para todas las plataformas y serán aplicados en un parche posterior Una vez de que los cambios sean aprobados Siguiente pregunta, una extraña ¿Cuesta dinero? No, absolutamente no Siguiente pregunta por ejemplo que he visto algunas veces Que hasta han puesto en la página de Battlefield en Facebook Decía una persona Soy nivel 0 y se me borró todo el progreso Te odio Battlefield El progreso del CTE es separado a tu juego original No importa de todas maneras ya que todo está desbloqueado en el CTE Para ser utilizado desde el primer momento que empieces a jugar Tu cuenta del CTE está totalmente a salvo Y también el progreso que hagas en el CTE no se comparte con lo que hagas en el juego vainilla Siguiente pregunta ¿Gano algo con jugar en el CTE? Pues sí y no para algunos Aparte de las chapas y camuflajes si juegas lo suficiente Como tal directamente no Puedes probar algunas cosas nuevas Ideas que quizá no lleguen al juego base Jugar con desarrolladores, DLCs nuevos, armas y mapas antes que la comunidad Fuera de eso el motivo del CTE no es ganar o ser el mejor Ni ser el tryhard super pro con 3.5 de KD Sino ayudar y dar tu opinión acerca de los cambios Sugerir ideas y reportar errores para que el producto que salga después Tenga la menor cantidad de errores posibles o que sea más adaptado a la comunidad ¿Qué no es el trabajo de DICE hacer todo correctamente? Pues sí, pero prefiero tener a la comunidad probando las cosas Que es la que al final de cuentas termina probando y jugando los productos Que a un grupo pequeño, muy pequeño de DICE probando superficialmente las cosas Y que se les podrían escapar varias, varias cosas y errores Siguiente, ¿Cómo puedes reportar errores o cómo puedes hacer tus sugerencias? Esto lo puedes hacer a través del subreddit Battlefield-4-CTE Algunos sé que no están muy familiarizados con Reddit Pero es una opción rápida para ver los cambios Para opinar en las publicaciones de los desarrolladores Y poner tus propias ideas Después, si ustedes vienen de consola Al momento de buscar servidores puede ser que les aparezcan vacíos Lo que tienen que hacer es seleccionar como jugador en ese momento principal A su jugador de PC del CTE Para que les pueda buscar los servidores de PC del CTE correspondientes Siguiente pregunta Me gustó bastante un cambio del CTE ¿Cuándo salen los cambios? Usualmente son un poco lentos en el juego vainilla Porque las actualizaciones como han visto no son muy frecuentes Y toma su tiempo que sean validados por Sony y Microsoft También depende del tipo de cambio Y de si son aprobados por la comunidad o no Esos cambios en el CTE Lo mejor para saber cuándo va a salir cada cosa Es estar atento a las noticias de Reddit de Battlefield 4 CTE O en la página principal de Battlelog del CTE Otra pregunta para los usuarios de consola ¿Qué requisitos de PC necesito? Bueno, aquí es un poco complicado Sinceramente, el acceso al CTE es fácil Es solamente tener una suscripción premium Pero no todas las computadoras corren tan fácilmente Battlefield Los requisitos del CTE son los mismos de Battlefield 4 Que los pueden encontrar en la página oficial Así que ya no hay pretexto Tienen toda la información en sus manos acerca del CTE Para que puedan colaborar con los cambios O estar al tanto de los cambios hechos ahí Y esperarlos en la versión vainilla Y si tienen todavía alguna duda Que no se responde con este video del CTE Pueden dejarla en los comentarios Para que tanto yo como ustedes El equipo Peperoni pueda responder las dudas También revisen por ahí Si su pregunta no ha sido contestada ya Espero que este video haya sido útil Y si creen que a alguien más le pueda servir este video Por favor denle una calificación al mismo Las redes sociales para más información y noticias al respecto Como siempre muy recomendadas Están en pantalla en la descripción en todos lados Y nos vemos en la próxima